a tangana por poquito de que no soy yo aquí tu brother tu pana tu cuarto tu hermana soy hijo de meli de hugo sabinovich desde nada menos que parís francia vamos a hablar de la destrucción de un monstruo vamos a hablar de bray wyatt uno de mis luchadores favoritos desde que lo conocimos con la parte de la familia de bray wyatt guau qué potencial lo dije en ese momento y lo respeto de nuevo había un potencial enorme para poder convertirlo en el monstruo de una familia con su propia serie de realidad y todo y lamentablemente no se hizo luego ustedes saben quemaron vivo a defin luego vienen los rumores que qué pasa con él y cuando parece que las cosas van a estar bien se lo traje de nuevo y ahí aparece bray wyatt y hay una expectativa grande y de momento un personaje al lado de él de un colado y no se sabe qué va a pasar y luego desaparece luego vienen declaraciones que se hacen de que bray wyatt estaba enfermo y en esa parte pues no quiero meterme porque a ciencia cierta no sabemos qué será lo que está sucediendo con él pero sí sabemos que recientemente se ha hablado de que se ha contratado un escritor para él y no sé si el hecho de que se contrate un escritor para él lo ayude porque se ha hecho tanto daño a su imagen y creo que fue testarudo vince y triple h fueron testarudos porque creo que si se vende la historia que define sobrenatural y lo quemaron vivo pues yo creo que se podía ejercer un abierto a esa historia sobrenatural y hacer que reviva ese monstruo creo que tenía un potencial enorme 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 y que no se lo valoró en la parte personal de lo que ha estado enfermo pues créanme que habiendo yo pasado por situaciones enormes puedo comprender todo pero es mucho más difícil sobrellevar una situación cuando de momento sólo en mí o de repente ese pone la situación más grave cuando no estás contento tu mente no está contento sabiendo de que puedes dar mejor rendimiento que de momento no se te no se te entienda no se te comprenda y tu personaje de momento lo que se promete pues no no resulte y eso pues para mí es lo que ha pasado con rey cuántas veces lo derrotaron pasó como rey misterio hace poco me quejé de que lo pusieron con lw a perder y con rey guay a un evento grandes con un estadio completo encendiendo sus teléfonos y él entrando con su lámpara baja lo ponían a perder ha sido una grave injusticia lo que ha ocurrido con rey guay pero aunque me digas loco yo creo que todavía todavía se puede hacer algo pero no se puede intentar hacer algo con rey guay que la gente no lo compre porque ya él brilló como la familia guay y aunque lo quemaron vivo ese monstruo de de fin era el indicado a ocupar el lugar de un que uno de un on the take ya que no lo hicieron con demon ballard entiendes entonces es como yo decirte hoy amigo amiga que me estás viendo en lucha libre online que triste que un talentoso luchador con miles de situaciones en vez de usarlo positivamente se destruyó un monstruo se podrá cambiar esa historia lo sabemos pronto desde parís francia reportando para lucha libre online el hijo de amelia de hugo sabrón mismo de este aparte nadie lo hace mejor modeste aparte en español nadie lo hace mejor a tangana por poquito